hola amigos hola amigas como están bienvenidos un día más a un nuevo tutorial de me paso a mac mirad hoy vamos a hacer un cubo en láminas como este que tengo aquí está hecho con las máscaras spline de cinema 4d y como hacemos siempre después de generar nuestra secuencia la llevamos a nuestro element 3d y podemos hacer cosas tan chulas como ésta podemos hacer que las láminas salgan de la posición que nosotros queramos y podemos hacer infinidad de cosas como habéis podido ver en el intro que publiqué el viernes pasado vamos a volverle a ver y ya veréis qué chulada vamos a verle mirad qué bonito podéis hacer auténticas maravillas os puede servir para hacer letreritos de suscríbete en vuestros canales o en vuestras páginas web qué bonito podemos poner el material que queramos y el logo que nosotros necesitemos y bonito chulo eh os gustó venga pues vamos a hacer un cubito parecido a este y vamos a comenzar ya mismo venga empezamos mira lo primero que voy a hacer va a ser abrir nuestro cinema 4d yo ya sabéis que utilizo la versión r25 pero podéis utilizar la versión que queráis vamos a utilizar fundamentalmente esta herramienta de máscara de spline de acuerdo con lo que vamos a generar lo primero una spline mira para comenzar vamos aquí al icono del lápiz y venimos a coger rectángulo ya tenemos nuestro rectángulo y a partir de aquí le vamos a decir redondear vamos a dejar el redondeo que trae de forma predeterminada y este está muy bien mirad ya tenemos ahí la spline lo que vamos a hacer ahora es coger fórmula mira tenemos de nuevo aquí donde tenemos nuestras nuestras spline y vamos a coger esta que pone fórmula nos va a salir aquí esta onda tipo alterna lo veis y lo que voy a hacer es mirad voy a venir aquí a la equis le voy a poner una equis no muy grande de 80 así estaría bien y luego aquí en y voy a poner por ejemplo 30 con esto tenemos la altura de la onda veis la y y en la equis la distancia que hay de este punto a este de acuerdo entonces lo que vamos a hacer es mirar en t mínimo vamos a poner ondas hacia la izquierda y en t máximo vamos a poner ondas hacia la derecha vale en muestras está bien así y le vamos a dar a interpolación cúbica y nos va a salir esta serie de ondas mirad qué chulada voy a poner las ondas si yo cojo la fórmula voy a poner las ondas así voy a dejar dos grandes completas dentro del cuadrado lo veis y dos esquinas de esta manera así yo creo que ahí queda muy chulo bueno mirad el siguiente paso lo va a ser colocar todas las vistas puesto que yo ahora lo que voy a hacer es enganchar una spline con la herramienta de lápiz en esta de aquí antes tengo que venir a hacer la editable y mira si voy aquí la herramienta puntos voy a tener ya hay un puntito en la que yo puedo enganchar una nueva spline aquí veis pero si lo hago desde la perspectiva me va a salir torcido con lo que tengo que venir aquí a esta vista frontal mirad vamos a coger la vista frontal está y lo que voy a hacer es enganchar esta veis voy a ponerme por aquí pincho pincho y uno aquí para cerrar mi spline y voy a tener algo tal que así veis mirad lo que yo pretendo es mi fórmula si vengo aquí a modelo es con la herramienta de mover es poder mover esta spline de fórmula la veis que ya la tengo completa pero para hacer esto antes lo que voy a hacer es venir mirad voy a venir me ya a la vista de perspectiva esto lo va a hacer poner más hacia atrás y desde aquí lo vais a ver mucho mejor lo que hago ahora a continuación es venir al cuadrito este donde tengo la extrusión pincho y tengo máscara de spline fijaros qué quiero hacer pongo máscara spline y meto dentro de la máscara spline el rectángulo lo veis aparece una flechita señalando la cara superior de un cuadrado y suelto y a continuación un método la fórmula lo veis aparece la flechita y suelto y voy a tener esto puesto que si me voy a máscara de spline está en modo unión y veis que me ha unido las spline esto es muy útil para unir todo tipo de spline que nosotros tengamos vale mirad lo que voy a hacer es venir al modo en vez de unión voy a poner de resta a y me hace esto si lo haría al revés a resta tendría esto otro lo veis mirad cojo la segunda vez resta a y resta a la veis y mirad si me vengo a fórmula puedo mover mi fórmula y tengo que me va a hacer esto lo veis ya tenemos una semejanza a lo que nosotros queremos hacer perfecto que voy a hacer ahora mirad voy a poner esto con unos keyframe de manera que se reproduzca de forma automática voy a ponerme por ejemplo aquí ahí estoy en cero lo veis estoy en fórmula y pincho el rombo para generar un keyframe ahí me genera de un keyframe ahí veis y me voy al fotograma 70 por ejemplo veis que esto dura 90 fotogramas yo lo dejo en 70 y lo que hago es tirar del aire para descubrir mi rectángulo a subirlo justo hasta ahí y mira vuelvo a pinchar el rombo para generar aquí otro keyframe y me va a crear este recorrido de forma automática mirad veis fácil no bueno mirad el siguiente paso voy a cerrar aquí va a ser destruir esta spline ya sabéis que para destruir venimos aquí hasta icono de extrusión pincho y lo que hago es meter mi máscara dentro de la extrusión ahí lo veis y ya tengo esto con un volumen pero mirad el problema que tengo cuando reproduzco se me va hacia atrás lo veis bueno no hay problema mirad lo que voy a hacer es justamente aquí se va hacia atrás veis por qué ocurre esto mirad tengo que venir aquí a la extrusión y en dirección en vez de auto le voy a poner z puesto que se me va hacia atrás pongo z y ya no va a irse hacia atrás esto me llevo un tiempo descubrir el problema pero es tan sencillo como cambiar aquí en dirección a z veis vale voy a venir aquí a máscara y esta fórmula la voy a bajar a un poquito más vuelvo a pinchar aquí el rombo pongo de nuevo en extrusión y ahora ya le perdí de vista veis perfecto bueno pues el siguiente paso cuál va a ser mirad me vengo a la extrusión y voy a poner aquí un desfase mucho menor le voy a poner por ejemplo de 9 de momento me voy a las tapas y voy a poner unas tapas voy aquí a tamaño está en redondeado le va a poner 55 y pico lo veis puedo venir aquí a mostrar sombrado guard líneas para ver qué es lo que me está haciendo voy a bajar un poco más la anchura ahora de todo el cuadrado mira voy a la extrusión objeto y voy a bajarle de aquí 8 voy a dejarle en 3 en 3 está bastante chulo veis y voy a tener algo como esto mirad lo veis si vengo aquí veo que esto tiene esta buena pinta de acuerdo voy a volver a poner mostrar sombradoras líneas y ahí tengo mi primer cuadrito con volumen y con una animación obviamente mira bien chulo bueno qué más voy a hacer pues voy a clonar todo esto para tener muchas de estas tapas una detrás de la otra para ello me vengo aquí a la herramienta de clonador y meto la extrusión dentro del clonador aparece una fecha está señalando un cuadrito la cara superior veis suelto me voy a clonador y voy a poner aquí en cantidad en esta equis 1 y lo que voy a hacer es modificar la z voy a poner muchas en z voy a ponerle por ejemplo 20 y pico mirad lo que voy a hacer es ahora enganchar este puntito y las cierro todas guap o ese o podéis moverlo aquí vale y muevo todo esto de esta forma tan chula mira y las voy a poner como las veis así no las quiero juntar demasiado vale yo creo que ahí está bastante bien un poquito más juntas quizás ahí yo creo que ahí lo tengo lo veis bueno pues mirad ahora si reproduzco me van a funcionar todas a la vez veis bien fácil no vale que más voy a hacer mirad el siguiente paso va a ser hacer que unas estén más arriba que otras y que vayan desplegando se digamos que todas a la vez pero separadas para ello voy a venir aquí a dejar seleccionado clonador es muy importante para que me meta aquí en efectos lo que voy a coger voy aquí a clonador mirad y me vengo a mo graph efectos y voy a coger paso y me le va a colar aquí mirad clonador en efectos ahí le voy a tener si no lo tenéis aquí nos va a funcionar vale entonces me voy al paso y quito la escala mirad lo que me ha hecho quito la escala y lo que voy a hacer es modificar el desfase de tiempo este de aquí mira si voy hacia atrás me modifica todas mis tapas de manera que unas están más arriba que otras lo veis pero mirad tengo que venir aquí al segundo cero y hacer que justamente desaparezcan aquí entonces lo que hago es es la forma fácil se puede hacer de otras muchas maneras pero esta sería la forma más sencilla de hacerlo directamente voy a dejar que asume nada un poquito así lo veis es un poquito hay nada más y voy a tener esto así con lo que este desfase ya no le voy a modificar vale lo que voy a hacer entonces es venir aquí a efectos y mira aquí un mínimo máximo este le voy a abrir un poquito y ya tengo esto que lo puedo modificar de aquí se le va a dejar a tope y tengo este mínimo que le voy a bajar de ahí pero le quiero bajar mucho más para ello si dejo pulsada la tecla shift y pincho en esta flechita me va a ir más rápido mira y me siguen desapareciendo en cero veis que os parece puedo incluso hacer que se vayan más abajo vale mira hace que chulo yo creo que ahí queda bonito por ejemplo que quede aquí como en una diagonal hay que de esto como en una diagonal y quedaba realmente bonito vale vale pues ya lo tengo mirad ahora que quiero hacer ahora mirad quiero que esto temen tenga una especie de curva y que por aquí se despeguen más que por aquí abajo entonces para hacer esto tengo que pinchar en esta pincho y ya puedo tener este tirador por el que yo puedo tirar lo veis y mira este le puedo poner hacia acá este otro pincho y le puedo llevar hacia allá veis lo que puedo hacer y ya lo podéis poner como más os guste a vosotros veis mirad que chulo quizás esto queda mejor así y este así queda bastante chulo no veis es cuestión de ponerlo como más os guste a vosotros vale también puedo echar esto más hacia acá veis puedo hacer la forma que quiera veis de aquí fijaros de aquí vamos que se pueden hacer cosas muy chulas mirad este es bonito así lo veis vale pues ya lo tengo pues ya solo nos quedaría meter una bolita aquí en el clonador pincho aquí dos veces esta blanca la meto ahí en clonador y el resto del material o la textura la pondría en elementos c con lo que yo en cinema hubiera acabado ya con esto solo tendría que venir aquí a guardar la secuencia aquí voy a venir primero en objetos a guardar esto que hemos hecho porque no se nos pierda y pondría tutorial máscara máscara spline salvamos vale y yo lo que haría ahora sería exportar con el programa nativo que tiene nuestro cinema 4d r25 para exportar que es este obj ya sabéis que esta aplicación nativa de exportación de secuencias animadas solo lo tiene la r23 hacia adelante en el caso de que tengáis versiones anteriores tenéis que utilizar este que es de terceros obj secuencias porter vale le podéis buscar en internet es completamente gratuito y solamente tenéis que instalarlo en vuestro cinema en plugins y hay otro que se llama steady bake para por ejemplo r19 porque por ejemplo con r20 no nos funcionaría el steady bake vale pero si tienes una versión como r19 funcionaría muy bien el steady bake también le podéis buscar instalar en vuestro cinema venga pues nosotros vamos a utilizar el nativo que trae nuestro r25 que es este de aquí lo que hacemos es venimos a animación todos los fotogramas de 0 a 90 hemos cogido solo 90 fotogramas yo esto lo tengo puesto como geometría voltear eje z y en egos y exportar como grupo y esto los tengo marcados yo creo que vienen de forma predeterminada viene este el z y estos los marcáis que es interesante tener los puestos creo que en esta versión última de r25 el n goms este también está activado pero no lo puedo asegurar vale venga le digo aceptar y me va a preguntar donde quiero guardar la secuencia bueno pues yo le voy a decir que me lo guarden secuencias en una nueva carpeta que la voy a llamar tutorial máscara spline secuencia vale y le digo crear esto no ocupa mucho vamos a guardar empezaría que a guardar mira debajo la pelotita y va bastante rápido vamos a esperar un poquito y vemos lo que nos ha ocupado bueno pues ya lo tengo mirad voy a venir aquí a buscar esta secuencia que acabo de guardar que es esta y voy a ver en información cuánto me ocupa fijaros solamente 160 megas extremadamente ligero para utilizar en nuestro Element 3D vale lo que haríamos sería venir a nuestro After Effects directamente venimos a crear un nuevo proyecto esto no lo guardo que ya lo tengo y le digo una nueva composición ya sabéis que yo hago composiciones en 2.5K de 2560 x 1440 podéis utilizar las dimensiones que vosotros queráis duración 20 segundos aceptamos lo que voy a hacer como voy a utilizar Element voy a crear un sólido le voy a hacer de color rojo y aquí le digo que le ponga el nombre de 3D aceptamos ya lo tengo aquí introduzco el plugin ya sabéis que este plugin de Element 3D lo encontraréis en la página oficial de videocopilot.net y ya tenemos todo listo para comenzar me voy a controles de efectos y a escenas setup y desde aquí file import 3D secuencia y rescato mi secuencia voy a secuencias tutorial máscara spline secuencia ahí tengo los 90 fotogramas en OBJ mirad aquí el 0 veis que tiene 18k y pasa el 1 al bueno en este caso como he dejado un poquito fuera quizás con el 0 le puedo abrir pero vamos a probar mirad ok me va a dejar esto ahí fuera y con el 0 le puedo abrir perfectamente en el caso de que esté oculto porque aquí se ve un cachito lo veis en el caso de que esto en el fotograma 1 no esté seguramente cuando exportéis la secuencia cuando la cojáis con el M3D aquí desde aquí desde file import 3D secuencia tenéis que seleccionar no el archivo que hemos cogido nosotros con 0 o con 1 tendrías que coger un 3 un 4 o un 5 dependiendo para que aparezca un poquito aquí de material porque en ocasiones incluso no os va a cargar sino la secuencia ¿de acuerdo? bueno eso yo creo que ya está bastante explicado y lo hemos explicado muchas veces pero no creo que tengáis ningún problema aquí lo que haríamos sería meter el material mirad yo voy a coger este de prosader 2 aquí un metal y vamos a coger este por ejemplo que tengo ahí ¿lo veis? venga pues a este directamente mirad vamos a coger este y aquí en glossiness le vamos a bajar un poquito para que esto brille un poco más y esto es lo que voy a tener ¿de acuerdo? voy a ponerme aquí en 1 ok ya lo tengo aquí listo para ver mirad lo primero que voy a hacer va a ser crear una nueva cámara cámara 35 milímetros valdría aceptamos y esto lo voy a colocar con la herramienta de mi cámara pues así por ejemplo voy a echar todo esto hacia atrás y lo voy a hacer más pequeñito mira ahí y mirad que es lo que tengo aquí que chulada veis bueno lo primero que podríamos hacer aquí sería poner un fondo voy a poner sólido voy a poner un VG y aquí lo voy a poner de color negro aceptamos y aceptamos este le voy a poner debajo del todo y aquí voy a meter el efecto generar gradación de degradado vale y aquí voy a poner intercambiamos colores no y aquí voy a poner esto un poco más así no tan claro ahí venga lo siguiente le voy a leer 3C y le voy a poner un plano mirad para poner el plano voy a sacar todo esto y lo voy a ver mejor voy a crear plano veis que no no se ve absolutamente nada entonces es porque aquí tengo que venir a transport y poner una escala de 5000 por ejemplo para hacer grande mi plano y ya le tengo aquí perfectamente colocado a este plano le voy a poner un material por ejemplo pues este que suelo poner yo a veces me voy a venir aquí en V Repeat aquí le voy a poner 5 y aquí 5 veis a este plano vengo a este icono de modo de reflejo y le hago que sea superficie de espejo para que refleje y como todavía no refleja mucho me voy al material mirad y aquí en Glossiness lo bajo y ya voy a tener ahí un reflejo bien chulo veis lo que me hago ahora es venir a este Metal Wagner aquí abajo del todo y lo hago Mate Shadow Mate Reflexión y me voy a quedar solo con mi reflejo incluso lo que voy a hacer es que refleje un poquito más bueno no ahí queda bastante bien lo que sí que voy a hacer es subir aquí la reflectividad y lo consigo así mucho mejor le digo ok y ya tengo aquí este reflejo tan chulo mirad importante venir aquí a Render Setting venir a Ambiente de Oclusión y activar este Ambiente de Oclusión le voy a meter aquí esto tal que así le voy a crear una luz por ejemplo una luz concentrada ciento y pico doscientos y pico aceptamos y mirad donde tengo mi luz para hacer esto de las luces lo mejor quizás es ponerte aquí a ver en una vista personalizada y esta luz la voy a colocar mucho mejor a ver voy a coger de aquí la luz y mirad eh mirad que reflejo voy a tener ahí tan chulo voy a ponerle ahí y mirad ahí me gusta está muy chulo podríamos ponerle también una sombra mirad voy a venir aquí a shadow la activo si no se ve posiblemente es porque mi luz no la tenga puesta configuración de luz veis proyectar sombra la activo y ahí voy a tener mi sombra veis la oscuridad de la sombra la puedo modificar pero yo la voy a dejar a tope hasta el tope son 100 vale ahí y mirad lo que voy a hacer entonces es venir aquí a lighting y en vez de ninguno voy a poner single luz y ya me va a bajar mi sombra bastante yo creo que esto va a quedar así muy chulo esto lo puedo poner de otra manera para que la sombra me incida de otra forma mirad ahí me gusta bastante ahí tengo mi sombra bien chula lo veis vale como vamos a poner aquí nuestro logo o lo que nosotros queramos en la cara delantera bueno pues esto es lo hemos hecho ya alguna vez es lo más fácil mirad lo que haría sería primero este 3C bueno primero voy a traer el logo yo creo que va a ser lo mejor mirad voy a venir aquí a archivo importar archivo y voy a coger el logo de YouTube fijaros YouTube este de aquí que utilizo yo tanto abrimos venga este logo le voy a meter mirad en esta casilla de aquí que pone crear una nueva composición lo veis para que genere una composición y tengo este logo de YouTube que tiene las esquinas transparentes ¿veis? vale este logo de YouTube ya está precompuesto lo que voy a hacer ahora es venir a Comuno y traerlo a este panel de Comuno le tengo aquí la precomposición la bajo ahí ¿lo veis? la voy a poner encima para verla ahí y lo que tengo que hacer es hacerle 3D importante y lo voy a hacer 3D mirad se me oscurece porque tengo que abrir aquí la flechita ir a opciones de material y desde aquí decirle que aceptar luces desaparezca desactivado ¿veis? y ya puedo colocar mi logo como yo quiera para colocarle tenemos que poner cámara superior ¿lo veis? voy a coger echar esto hacia atrás y mirad que tengo el logo ahí atrás pero le tengo que tener delante en la placa de delante ¿vale? entonces directamente cojo esta herramienta y voy a coger mi logo y le voy a poner ahí delante aproximado ¿vale? podéis ayudaros con esta vista y le voy a poner justamente ahí vengo de nuevo a cámara activa y veo donde le tengo mirad esto lo voy a hacer pequeño un poco así quizás necesito echarlo todo hacia atrás para que lo veáis bien a ver voy a ponerlo ahí perfecto bueno me diréis ¿y ahora qué hago yo con este logo? pues muy fácil mirad me voy a coger mi E3D y directamente le voy a duplicar comando D o control D le duplico y le pongo por delante de mi logo ahí ¿se ve? bien importante el paso siguiente me voy al E3C me voy ahora aquí entro en ese 3D en ese elemento 3D que acabo de generar y mirad quito el plano apagándole y muy importante mirad me voy aquí a la secuencia y en vez del material donde está que tengo ahora puesto cojo vista de malla y me aparecen todas las chapitas ¿se ve? bueno pues tengo que coger la primera de adelante ¿veis esta primera? mirad esta es la primera ¿la veis? bueno pues tengo que quedarme solo con la primera para quedarme solo con la primera dejo la tecla alt opción pulsada y pincho y me va a dejar marcada solo esta ¿lo veis? y mirad ok y salvo y mirad lo que voy a hacer me voy a venir aquí a mi logo y mirad lo que voy a hacer ahora aquí no me aparece el mate de seguimiento tengo que venir aquí a como mutar definidores para que me aparezca mate de seguimiento y voy aquí a ninguno y pongo mate alfa y mirad lo que me ha ocurrido me ha cogido el logo solo de la chapita que tengo encima de las dimensiones de la chapita ¿se ve? mira solo que tengo que voy a ponerme aquí a ver esto lo voy a dejar aquí mirad lo que tengo que hacer que no lo he hecho importante es venir aquí a grupo 1 particle loot y aquí en bake animación porque esto así no está continuamente repitiéndose la secuencia le pongo que congele al final ¿veis? y hago lo mismo en esta capa de 3D voy aquí particle loot bake animación y pongo flip al final y de esta manera voy a tener que da igual donde me ponga que cuando acabe la secuencia ¿vale? bueno y otra cosa que tengo mal seguramente es que tenga puesta aquí mira suele pasar muy a menudo esto hay que ponerlo en uno ¿vale? para que empiece desde aquí y por supuesto que esta otra E3C también importante ¿vale? y de esta manera sí que nos va a funcionar ¿lo veis? vale pues me voy a poner justo donde tengo completo mi cubo y voy a coger mi YouTube y le voy a poner ahí y le coloco ¿lo vais viendo? le coloco por ejemplo así ahí está bastante chulo y diréis pero si es que lo que nos enseñaste se transparentaba el material de abajo porque mirad tenéis que venir aquí a este y en modo al logo y en modo le tenemos que poner superponer y mirad que cambio y que bonito queda ¿lo veis? pues ya está mirad así de fácil ¿qué os parece? quizás lo tengo que subir un poquito más arriba y hacerlo voy a hacerlo un poco más grande para que no tenga problemas de que se me salga por ningún sitio mirad ¿eh? y me diréis bueno y esto lo puedo mover con una cámara y esto no se va a mover no se va a mover porque la cámara va a afectar tanto a la precomposición de mi logo como al resto de manera que mirad si yo me voy a colocar por ejemplo imaginaros que estoy en el segundo 3 voy a mi cámara transformar punto interés posición ¿vale? y me voy a poner un poco más atrás y aquí pongo una cámara por ejemplo que haga esto nada un poco hacia allá donde venga para acá y mirad mi cámara me va a hacer esto y mirad cómo va a funcionar va a parecer que está pintado en la propia chapa ¿se ve? y mirad si queréis esto ahora lo pongo aquí y mirad lo que tengo ¿qué os ha parecido? bien chulo ¿eh? a mí me pareció muy bonito este proyecto se puede hacer infinidad de cosas con esto de las máscaras Spline desde Cinema y podéis crear unas secuencias impresionantes podéis generar también texto con Spline y ese texto le podéis sacar de esta manera ¿eh? yo no sé por qué porque tengo la obsesión de hacer cubitos en me paso Mac pero se pueden hacer muchísimas cosas y no solamente un cubo mirad qué bonito ¿qué os pareció? bueno bueno pues queda chulo ¿eh? yo en ocasiones lo que he hecho ha sido bajar este a la vez que está subiendo le podéis le podéis mover mirad vamos a ver me explico yo estoy aquí está ahí ¿no? voy a abrir aquí transformar y tengo mi punto de anclaje y posición ¿vale? y que esto cuando esté aquí hay desaparezca mi cubo o que viaje a la vez que sube la placa mirad vamos a coger esta herramienta voy a la ahí y bajo todo esto para abajo ahí y mirad qué ocurre sube a la vez en ocasiones va más rápido por ejemplo esto lo iría ahí yo creo que ahí queda bastante bien mira podemos hacer que baje de aquí más si me coloco ahí ahí y mirad podéis sincronizarlo de manera que suba este logo a la vez que suba la chapita ¿lo veis? veis a lo que me refiero ¿verdad? y tendríamos esta maravilla voy a reproducir esto y esto y esto es lo que hemos conseguido yo creo que ha quedado muy chulo el proyecto y podéis hacer infinidad de cosas con él por supuesto que aquí el BG este si le ponemos una especie de tinte rojo pues quedaría muy bonito más que rojo no me gusta amarillo o naranja ahí queda muy bonito y mirad qué maravilla la sombra fijaos qué bonito ¿qué me decís? ¿os ha gustado? bueno pues este ha sido el tutorial de hoy espero que os haya gustado seguro que vais a hacer cosas increíblemente bonitas con las máscaras spline podéis hacer texto directamente en cinema 4D y que se forme generando estas olas el texto y llevar la secuencia a nuestro elemento espero que os haya gustado nos vemos en el próximo tutorial un abrazo y cuidaros mucho adiós ¡Gracias!